Hoy en la sección de la Escuela de Policía Simón Bolívar, el Coronel Olisquenio Flores nos enseña cuándo es pertinente contestar el celular. No, no señor, por el contrario, no, está muy bien que Ávila no haya contestado y el mensaje para todos aquí es eviten contestar el celular en la conducción, no olviden que el 80% de la distracción que puede generar un celular en el momento de la conducción nos puede llevar a que en 5 segundos se recorran 30 metros a 80 kilómetros de velocidad, lo que implica una carga excesiva que puede matar inmediatamente a una persona. Bueno, no me diga que usted es de los que cree que tras minuto y medio y hablar por el móvil, incluso de manos libres, el conductor ya no percibe el 40%, no me diga que usted es de eso, no lo da. No lo percibe y aquí es muy importante señalar, la seguridad vial depende de todos nosotros, no se olviden que la responsabilidad de la conducción de una máquina tiene que ver directamente con la vida de los que van dentro de ella y de los que están alrededor, así que no le dé mal consejo a Ávila. Ah, pero yo sé que si usted le da la orden de la cumple, conteste, vea, conteste que él dijo. No señor. Ah, no, así sí no me gusta. Queremos saludarlos hoy y decirles, por favor, eviten accidentes, no contesten el celular al volante y sobre todo, ayuden a prevenir porque la vida es sagrada. O sea, celular al volante, peligro constante. Conteste, conteste, no mentira, no conteste, hasta me convenció a mí o yo. Chao. 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 Chao.